Mira, tú sabes qué me quedaría yo, bueno, con las ganas, si me muero hoy. Con las ganas de saber qué se siente ser millonario. De antes, sí. Wow, pero cierran los ojos. Y sueñas. Y sueñas. Autamente a volar. ¿Para qué, hijo Carlos? Ey. Ey, familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como el gusto de las 12. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El gusto. El gusto de las 12. Te puedo hacer una pregunta. Yo tengo una aquí abajo. Te puedo hacer una pregunta. Es verdad. Si tú te fuese hoy, ¿qué se te queda pendiente en esta vida? Ey. Si te vas hoy, ¿qué se te queda pendiente en esta vida? Ay, ¿qué te puedo decir? Buenas. Sí, buenas tardes. Eh, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Eh, bien. Yo solamente quería hacer un comentario. Cuando estaban hablando con la abogada de la opción de que si tú puedes comprar un ticket sin el pasaporte, sí. Tú puedes comprar tu ticket aéreo sin tener que poner la información del pasaporte. Lo único que 10 días antes de tu vuelo, te va a llegar un email de que hay información pendiente de completar en tu ticket. Y ahí es que tú pones tu pasaporte, la fecha de expiración, el número y todo. Pero tú puedes comprar el ticket con antelación sin el pasaporte. Ok, gracias. Ok, muchísimas gracias. Muy buen dato. Muy buena información valiosa. Me gusta. A mí la pregunta, vos sabes que la familia... Lo que no vale es el ticket. La familia se va de viaje, entonces las niñas todavía no tienen los pasaporte. Yo sabía, pero tú. Claro. Pero está bien eso, me gusta que los oyentes se comprometan, se integren con el programa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, no, y qué bueno, qué bueno, porque son parte, son parte y eso es lo... Creo que sí que nos llamo un gerente de Fenatran Online. Sí, eh, Caraquillo, entonces, Caraquillo hace la siguiente pregunta. Si sabes que te vas a morir hoy, ¿qué se te quedaría pendiente? Pendiente, ay, mi amor, la asignatura pendiente. A mí se me quedaría pendiente hacer un show en una mesa donde esté la familia. Sí. Para hacer un show, de esos shows que la gente dice, oye... De impertinente. Sí, se hace un impertinente, abuelo. Ay, por favor, Caraquillo. Sí, ey. ¿Para qué? No, tú sabes, lo jefe, que al otro día te está llamando a todo el mundo y te diga, negro, ¿y qué fue lo que te dio a ti anoche? Ay, no, a mí no me gusta eso. Quiero pensar, ¿y cuántos shows en la vida es que tú vas a hacer? No, 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 no. Díguelo, chulo, que la gente te llame y te diga, negro, ¿qué fue lo que te dio a ti? A lo, por el gole, fue el día lo que te metió a ti anoche. ¿Tú sabes qué se me quedaría pendiente a mí? ¿El qué? Visitar la Torre Eiffel. Mmm. Ay, sí. Ah, pero si es por eso, muchísimas cosas pendientes. ¿Eh? Porque si son cosas así, di que ir a tal sitio. Bueno, pero eso es algo. Porque no tienen que ser cosas más cotidianas. Son Li-22, ¿qué hacemos? Pero no más cotidianas, Daniel, porque tenemos. Sí, o sea, dale a ella, ¿qué hacemos? Son Li-22. Son Li-22, ¿qué hacemos? Tienen que ser cosas así como la mía, por ejemplo, a mí se me quedaría pendiente, si me muero hoy, darle un beso en la boca a Di Yankee. Ah, ok. Llamé a Luis Miguel. Cuando viene a ver, el tipo está Miguelito, está cortado la boca, y entonces la decepciona y se pierde un afán. No, imposible, imposible. ¿Cómo así, Miguelito? Miguelito, que está José Miguel de la boca. Está por ahí. Claro. No, pero que ella pudiera, por ejemplo, encontrárselo de la frente, lo único que cuando ella le vaya del besito, él seguro sí quiere quitar. Sí. Sí quiere quitar. Exacto. Entonces, ¿qué te quedaría a ti pendiente, Daniel? Ay, Dios, no sé. Agárrate así de entretenida. Pero de algo más cotidiano. 8, 29, 9, 4, 7, 9, 6, 20. Igual que el tema de ayer. Ah, ok. Hace un musical. Hace un musical. Si me muero, yo quiero ser musical. Sí, te íbamos a poner en este, pero lamentablemente no tuvimos, no tuvimos el espacio, ¿no? No, no, no. No, porque tú sabes que los musicales llevan sus personajes, ¿verdad? Pero mira, si yo en algún momento llego a ser el musical The Greatest Showman, que hay que esperar que primero llegue a Broadway, que va a comprar una derecha, una cosa, esto. Tú pudieras ser Charity. Ok, no he visto la película. Ah, tienes que verla. Charity. O sea, a mí me quedaría eso. Buenas. Hello. Hello. A mí se me quedarían dos cosas que me acuerdo rápido. Ok. La primera. La primera. Conocer a Weeping face to face. Uh, la verdad. Y la segunda la sabemos. Un abrazo. La segunda, la segunda. Es algo un chisme familiar y hasta quizá curti, pero yo siempre he soñado que nos fuéramos de viaje, mis tres hermanos, con mi papá y mi madrastra. Hacer un viaje familiar nosotros seis. Qué bonito. Digo, pero mira, Massimo Playa está ahí. No, amor, ahí no, a Nueva York. Ah, ok. Está chulo, está chulo. Salí del país. Me gusta, me gusta. Claro. La gente no quería ir a Los Patos en Barabona. Vayan a Los Patos. Señor, ¿y cuándo ustedes van a la isla Saona? Ustedes no salen del paso de viaje. No, no, tú estás ahorita. No, tú estás ahorita todavía. Eso es, vamos a salir del país, vamos a parar ahí a la isla Saona. Claro, está dentro todavía de las 22 millas náuticas que nos corresponde. Ya hace otra. ¿Qué? ¿Cuál? Llevar a Andrés un crucero. ¿Qué tal lo copieres un crucero? Ah, sí. Sí, me gustaría. Pásalo una Yulita. Mira, mi mejor recomendación es que primero, como nosotros tenemos la oportunidad de viajar a otro país en ferry, que es a Puerto Rico, primero antes, no sé si él se marea o algo. Yo he viajado en el ferry. Pero llévalo primero en el ferry a Puerto Rico. Y luego un crucero. Y si es posible también, cojo un crucero desde Puerto Rico. Ajá, tú quieres que yo haga un par de pruebas primero y después coge el crucero de verdad. Claro, lo que pasa es que el crucero lleva un gasto mayor. Entonces, hay gente que yo conozco que han tenido que bajarse de crucero en una isla y han tenido que tomar un vuelo porque no lo disfrutan. Viven todo el tiempo mareado, claro. Y no se dan cuenta cuando estás en un barco. Buenas. Es el primero que yo me monté, me monté en alta y me bajé en alta. Mira, yo tomo un crucero y nunca me pasó nada, pero buena recomendación. A mí me encantó. Buenas. Sí, profesor. Bueno, a mí, yo me iría sin la hembrita. Yo quiero tener una hembrita antes de irme. ¡Guau! ¡Qué mucho, muchachos! ¡Qué lindo! No, porque me he dicho que el que es rey nada son los papás cuando tienen hija hembra. Ya lo sé. Ya lo sé. Sí, por lo general. ¿Cuántos hijos varón entonces tú tienes? ¡Seis! Ya, de eso así. Son seis, son seis. De eso así. Alberto me lo dijo esta mañana. El rey de los papás. Buenas. Sí, terminé en mi libro de matemáticas. Creo que no me va a dar tiempo. No, que no te va a dar tiempo. Los números son infinitos. Diablo. Bueno. No, ojalá que lo termine. Pero ese es otro problema, Mar. ¿Qué tendría para el libro de matemáticas? Buenas. Ay, si te fueras a morir hoy es la pregunta de Carraquillo. Sí, sí. No, no, está activo, está activo. Buenas. Hoy sí, hoy sí. Señora, la ONU habló con él y le dijo que necesitan gente que... Que crezcan, que ahora crecen la población, pues. Bárbaro. ¿Sí? ¿Quiere más? Sí, ya. ¿Veis, chichones? Sí. Y yo me voy hoy, me voy a ir con la gana de darme un humo, que me lamban los perros en el coche. Yo cada vez que bebo digo, hoy es el día. Hoy sí. Pero siempre como que me entra un dolorcito de cabeza y digo, no, 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 vale, parís. Espérate. Yo voy a impartir un curso. Mira para adelante derecho, no petañes y quédate ahí. Vámonos para la casa. Yo voy a impartir un curso. Te voy a avisar. Tú sabes que antes de morir, a mí me gustaría jugar manos calientes con Leonel Fernández. Es verdad. Tú te imaginas a Leonel Fernández en sacado. Para darle un galletón. No, 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 como galletón. Como galletón. El presidente Fernández en sacado con su corbata fina. Esa es el que va a decir. Con todo su conocimiento. O así, o así. Y jugando manos calientes con Carraquillo. Carraquillo en poloche y en baguio. Pa, pa, pa. Pa. Sí. Wow. Buenas. ¿También así? También así. Buen equipo. Si yo me voy hoy, se me quedaría en esos cuatro mil pesitos que tengo por ahí. Un sobre con mi nombre. Conmigo, ven a buscarlo. Chacho, ven a buscarlo. Aquí estamos de fundación. No, bebé. Yo voy a estar en un rodillo hoy para allá. Eh, ¿le va a dar con Tokio? Aquí estamos de confusión. ¿Tú sabes? Y se me cayó el vape. Eh, se le cayó el vape. Mira, tú sabes qué me quedaría yo, bueno, con las ganas, si me muero hoy. Ajá. Con las ganas de saber qué se siente ser millonario. De antes, sí. Wow. Pero si eran los ojos. Y sueñas. Sueñas. ¿Puede volar? Carraquillo, Carlos. Sí. Me gustaría dejar como diez años para adelante para ver el Instagram. A ver qué va a pasar y después ya morir. Me decía, mira, por la niña, tú termino en esto y esto, tú termino en esto. Como viajar diez años para adelante y ver y me teme a Instagram. Eso sería bueno. Claro. Mira, por aquí me escriben. Ahora ni está pidiendo cosas más cotidianas. Cuando el otro día ya habló de vaso. Ay, se, se, se. Buenas. Me quedaría pendiente tener un velero que me encantan. Ay, para que te ayude tu manito con las velas. Exacto. Aló. Y esa risa, manito. A mí me quedaría. A mí me quedaría pendiente ir a Japón. Quiero ir a Japón. Japón. No he ido. ¿Tú no has ido para Japón? No. No he ido a Japón. Ah, ok. Y a Yuto, sí. Para corten a la casa, voy a abrir un GoFoundly. Ah, ok, ok, está bien. Vamos a tener eso, bro. ¿Qué sabes que te quedaría pendiente a la gente del gusto? ¿Qué? Empatar a Richard con Sorabel. Ay, hombre. Está bajando. Lo queremos, pero no lo recomendamos. Ninguno lo ve. Ah, pues eran cables. Sí, sí, sí. Mira, tú sabes que a mí se me quedaría pendiente. Dime, pero mañana. ¿Cuál? Dejá a una mujer que esté buena enganchar con una cuenta. Ay, Dios mío. Llévate el carro. ¿Pensaron bien, Saro? Porque yo voy a tener el carro. Karolín, aquí no es que tú estás. No, está bien. Vamos juntando un rato a compartir. Compartir. Ella sabe que yo la pretendo. Le digo que tú vas a tener. ¿Y qué la pretendo? ¿Y qué la pretendo? ¿Qué? 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 Yo quiero un carpar. Eso se comunizó. Sí, eso común. Es que sea como cualquiera. Trufa, trufa, trufa. Trufa, trufa. Vamos a todos. Agua, trufa. Agua, el que hago. Agua quiero con gas. ¿Si, no? Con muchos minerales. Es la más cara. De las que vienen de vidrio italiana. y que llevamos a la cuenta tiramos tiramos una preliminar ahí va por 60 le digo tráeme otra cosita más tú vas a querer algo por tres y pan le digo vengo ahora voy al baño y después donde tú andas le digo maure rueda que te deje enganchar buenas debí de poner a otra ejemplo porque se tiene buenas si yo me voy mañana me voy a quedar con el grupo de este chambalán que no es que siempre está riendo y de verdad eso me duele nosotros de economía vulnerable nunca me invitamos porque había calcino un traje con qué cuarto que porque era que él no era duante en las obras del colegio del día de la independencia yo quiero ser duante me pusieron de caballo dos veces yo soy el caballo de la multitud una vida digo yo profe yo puedo ser niño jesús me dice no todo el burro que está al lado pero me hace sentir bien me hace tú estás al protagonista claro buenas buenas caraquillo dímelo tú sabes me gustaría bajar un día para allá y sacar y dejar la cuentecita se muere de la cara se muere que lo esperan allá así con los brazos cruzados duro así mira apágame pero tú yo no él llegó ayer de puerto blanco él viene el lunes el gusto el gusto de las doce